Buenos días, queridos socios, amigos, sector de la carretera. Me permito llegar a vosotros para comentaros que estamos en el final de la preparación de la 31 Semana de la Carretera, una semana que vamos a celebrar del día 10 al 12 en Madrid, en la nave Boticher, en la calle Cifuentes, y a la que queremos invitaros a todos. Queremos hacer una Semana de la Carretera lo más tradicional posible, esto quiere decir presencial, esto quiere decir con exposición, esto quiere decir con almuerzos y con cafés, y quiere decir que hemos eliminado el streaming. Queremos que esta Semana de la Carretera sea la semana del reencuentro, del punto de salida de una nueva forma de hacer los congresos en la Asociación Española de la Carretera, y por eso además hemos incorporado la posibilidad de recibiros con un vino español el día 10 a partir de la una y media de la tarde, y animo a todos los socios que hagan uso de esa inscripción gratuita de la que disponen. Queremos que hemos preparado un contenido técnico lamar de ilusionante, con cuatro grandes ejes temáticos, uno de humanización, que se comentará el primer día, el día 10 por la tarde, otros dos de transformación ecológica y digital todo el día 11, como no puede ser de otra manera, y un último de pago por uso el viernes día 12. Creemos que el panorama que estamos preparando es del máximo atractivo, y esperamos veros a todos a partir de la una y media del día 10 y durante todo el ejercicio de la Semana de la Carretera. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Gracias. 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 Gracias.